Música Bienvenidos, bienvenidos, esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy les traemos un programa diferente. Estaremos compartiendo con el destacado economista cubano, doctor en Ciencias Económicas, José Luis Rodríguez, quien tuviera la responsabilidad de llevar las riendas económicas de nuestro país desde el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía. Le doy la bienvenida, José Luis. Muchas gracias. Así comenzamos este programa de hoy. Música De inmediato iniciamos. Profesor, le pregunto, ¿qué encontró la Revolución Cubana con su triunfo económicamente? ¿Cómo era esa Cuba? Bueno, primero quisiera agradecer esta oportunidad de estar con ustedes aquí en este programa, que juega un papel importante en la divulgación del conocimiento económico en el país, sin duda alguna. Yo pienso que hoy vamos a tratar de lograr un objetivo importante, partiendo precisamente de qué condiciones encontró la Revolución al triunfo, cómo se fue elaborando una estrategia de desarrollo, qué políticas económicas, qué sistemas de dirección se emplearon. Y después de dar ese repaso vamos a volver a las condiciones que hay que lograr para la construcción del socialismo y después terminamos ya con un análisis de, bueno, en qué punto estamos hoy. El momento en que triunfa la Revolución es el momento en el cual estaba en una crisis ya desde 1933 el modelo de desarrollo que el país tenía, que era un modelo de dependencia del mercado azucarero norteamericano para simplificar las cosas. Es decir, Cuba producía azúcar para Estados Unidos. Ese mercado se expandió en Estados Unidos hasta 1925. En 1925 con una zafra de 5 millones de toneladas, digamos que marcó un máximo de ese modelo que comienza a decrecer. La participación de Cuba en el mercado azucarero norteamericano comienza a decrecer a partir de ese momento. A partir de que hay una recomposición de aquellos productores de azúcar que suministraban a Estados Unidos, productores de azúcar de remolacha, es decir, hubo un cambio, digamos, de dominación en el mercado interno de consumo de azúcar norteamericano donde Cuba salió perdiendo. A partir de aquí la producción azucarera de Cuba va en retroceso, tiene un nivel de recuperación, vamos a decir, no significativo en la Segunda Guerra Mundial, producto de las complejidades de ese drama bélico. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el país se encuentra en la alternativa de o desarrollar otras producciones o simplemente se trancaba prácticamente la capacidad de expansión de la economía cubana. Como no se quería en ese sentido crear tan pocos mercados que compitieran con las exportaciones norteamericanas para el consumo en Cuba, bueno, lo que se ideó fue una política que se le llamó la política del gasto compensatorio. ¿En qué consistía esa política? Aplicada en los años 50. Consistía en crear determinadas actividades que generaran ingresos en la población pero que no generaran productos que compitieran con las mercancías norteamericanas. Así se desarrollaron carreteras, hoteles, aeropuertos, marinas, etcétera, etcétera, que daban un nivel de valor agregado, generaban ingresos, pero no era un producto que compitiera, repito, con los norteamericanos. Y parecía que todo funcionaba de esa manera. No fue así, porque el país se empezó a endeudar, empezó un proceso de especulación mucho más violento de lo que había existido hasta ese instante y todo eso se da con la caída en las reservas internacionales y además con prácticamente un saqueo del tesoro público a partir de la corrupción que está presente en la dictadura batistiana. Ese era el cuadro, pudiéramos decir. Y esto se veía a través de una serie de indicadores, es decir, la crisis no es en abstracto. Primero, la economía creció nada más que 1.4% en los años 50. No hubo crecimientos extraordinarios. Contrario a lo que algunos autores pretenden hoy, al cabo de los años, decirle que Cuba había ganado un nivel de desarrollo importante en los años 50, eso es una falacia, no es cierto. O sea, usted comentaba en algún momento de la forma en la que las personas pensaban en esos años, ¿cuál era la forma de vida ideal? Ahí está uno de los detalles que permite entender el por qué la gente pensaba o por qué se, digamos, expandió esa forma de ver las cosas de que se podía tener un determinado nivel que realmente no alcanzaba. Si tú miras, por ejemplo, qué existía en los años 50 en ese nivel de consumo, bueno, había 227 automóviles por mil habitantes, por ejemplo, teníamos una cantidad de refrigeradores en la casa donde había 43 refrigeradores por la cantidad de habitantes que mencionaba, 137 teléfonos, televisión en 53 por mil también. Es decir que hay una imagen de eso. Son indicadores de América del Sur en aquellos años, mucho más desarrollada que Cuba. Pero frente a eso, ¿qué tenemos? Bueno, la otra cara de esta moneda es violenta. En los años 56, 57 hubo una encuesta de la Asociación Católica Universitaria que demostró que había una situación muy diferente a la que se pensaba en ese instante. Que venía dada en primer lugar porque vamos a encontrar que había un 25% de desempleo, por ejemplo. Había una tasa de analfabetismo que estaba en el 23,6%. El nivel de escolaridad de la población era nada más que dos grados de enseñanza primaria. La tasa de mortalidad infantil era de 78,8 por mil nacidos vivos. La mortalidad materna, 125 por mil nacidos vivos. Es decir, indicadores sociales que pintaban un país subdesarrollado. Nada que ver con los otros indicadores. Prácticamente Cuba era un país vitrina que existía en la capital del país y el resto del país. Y eso se ve cuando uno compara, por ejemplo, otros indicadores entre la zona rural y la zona urbana. En la zona urbana, el 87% de las viviendas tenían luz, el 53% agua corriente, el 34% eran insalubres. Pero cuando nos vamos al campo, el 9% de las casas tenían electricidad, el 2% tenía agua corriente y el 75% eran insalubres. ¿Eso explica algunos de los cambios que tuvo que hacer la revolución, por ejemplo? Exactamente. Ahí vamos a encontrar una necesidad muy sentida en la población, una desigualdad muy grande, que la revolución, lógicamente, en su contenido de justicia social, es lo primero que va a hacerle frente. Las medidas que se adoptan en los primeros momentos de la revolución van dirigidas precisamente a tratar de saldar una serie de cosas pendientes que este cuadro de situación social tiene en el país, que además garantizaría el apoyo de la revolución por parte del pueblo, porque se vería un cambio en el resultado de la gestión gubernamental en relación a lo que había con el gobierno de Batista. De tal manera que tenemos un país, a la entrada de 1959, donde la agricultura y la minería pesaban nada más que el 22% del Producto Interno Bruto, es decir, del nuevo valor que se crea en la economía, la industria 29% y ya los servicios pesaban un 49%. Es decir, una economía poco desarrollada en producción de bienes y ya hubo una tendencia a la elevación en los servicios, lo cual te da una estructura de su desarrollo, que no logras en ese sentido hacer avanzar. Pasamos entonces, bueno, ya visto ese cuadro, las primeras medidas que son de respuesta a esto, la rebaja de las tarifas eléctricas, de los alquileres, la gratuidad, la enseñanza, las playas, el pueblo, todo eso, 59-60. Ahora, ya a partir de 1961, una vez proclamado el carácter socialista de la revolución, precisamente en abril de 1961, para un poco ver las cosas lo más claramente posible, pero sin entrar en un detalle que no alcanzaría todo este programa para hacerlo, vamos a verlo a partir de la estrategia de desarrollo que siguió el país, la política económica que se aplicó y el sistema de dirección. La estrategia de desarrollo es lo fundamental porque es la que te fija a dónde llegar y cómo llegar. La política económica es cómo concretamente se aplican esas medidas en la práctica y el sistema de dirección es cómo se organiza la economía. ¿Fue exitosa esta estrategia que se trazó la revolución? Anticipo que sí, sí, sí se puede decir que lo fue y lo vemos a través de las distintas etapas. Hay una primera etapa en la cual hubo un intento de industrialización acelerada del país, una especie de una primera etapa de cierto idealismo económico, del 61 al 63. Copiamos, podemos decir en ese sentido, el esquema clásico de industrialización de los países socialistas que pasaban por la industria pesada, la industria ligera y Cuba no tenía para eso. Para empezar, con la educación que teníamos, dos años enseñanza primaria, no se podía manejar un torno por un trabajador porque no sabía lo mínimo de geometría para poder hacer esa operación. Es decir, estaba muy limitado ese desarrollo y lógicamente este proceso inicial de industrialización que dio pie también a una cierta subestimación de la industria que producía en ese momento de riqueza para el país, que era la industria azucarera, llevó a que bajara la producción azucarera y no se sustituyeran las importaciones porque el país no tenía manera de hacerlo. Y además hubo errores en la implementación de la política, que el Che lo señala muy claramente. Empezamos a comprar fábricas, una fábrica de bujías en Zahuala Grande, una fábrica de lápices mitico en Batabanó. Es decir, tú decías, bueno, qué bien, una fábrica de lápices, pero ¿qué aporta eso el desarrollo? No, no se logra en esa etapa. Y eso se rectifica con una balanza comercial que se hace muy negativa. Ya en el año 63 Fidel llama a una reflexión en ese sentido y dice que no podemos seguir por ese camino porque el país no tiene cómo financiar su desarrollo por esa vía. y se abre una etapa que es una creación de la revolución o una innovación, a veces poco entendida por los propios países socialistas, que estuvo vigente entre el 64 y el 75, que es una etapa en la cual se tomó el pivote agropecuario, es decir, el sector agropecuario, incluyendo la zafra azucarera como eje fundamental, para crear condiciones que permitieran una industrialización posterior, ganando tiempo, por ejemplo, en la esfera de desarrollo de la educación, de la salud, de la ciencia, y vemos a dónde nos ha llevado estas estrategias que se trazaron en ese momento. Perdóneme, lo interrumpo un momentico para hacer una pausa en el programa y continuamos aquí encuadrando la caja hablando sobre economía y socialismo en Cuba. Junto con eso, junto con el trabajo que está todos los días realizando la tarea de crear nuevas riquezas para distribuir por la sociedad, el hombre que trabaja con esta nueva actitud se está perfeccionando. Estamos de vuelta en nuestra conversación con el profesor, el doctor en Ciencias Económicas, José Luis Rodríguez. Antes de ir a la pausa, conversábamos con el profesor y nos explicaba cuáles fueron algunas de esas estrategias que se trazó la revolución y de esos lineamientos que aún hoy siguen siendo prioridad para el curso económico del país. Profesor, usted nos comentaba. Sí, yo les decía que a partir del 64 y hasta el 75 se desarrolla una estrategia de apoyarse en el sector producción agropecuaria, particularmente azúcar, aunque no solo fue el azúcar, que permitiera en este sentido crear condiciones para la industrialización en la medida que también se trabajaba en lo social parejamente en elevar el nivel educacional de la población, la salud y desarrollar la ciencia. Se crea el primer centro grande de desarrollo científico del país, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENIC, en 1965. Y ya estaba el discurso de Fidel en el año 60 de que este país tenía que ser un país de hombres de ciencia. Y vemos a dónde nos ha llevado la ciencia hoy. Es decir, todo esto se va avanzando y es muy importante esta estrategia que fue muy popularmente convocada a partir de la producción de 10 millones de toneladas de azúcar en el año 70, que llevó un esfuerzo extraordinario por parte de la población para tratar de alcanzarla, se llevó a 8,2, lo cual fue récord en esa etapa, de manera que se viera que había posibilidades dadas las características de Cuba de ir por otro camino, no el mismo camino de otros países, en este caso europeo, de construcción de una industria. Una vez que esta etapa culmina y se producen rectificaciones en términos de política económica, hubo cierto idealismo económico en la segunda mitad de los años 60, se eliminó el presupuesto, etcétera, etcétera. Viene el ingreso de Cuba al CAME a partir de 1972 y el desarrollo de una estrategia de industrialización, pero ahora integrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica, es decir, integrada al sistema de producción, el sistema de planificación socialista que va a estar presente entre 1976 y 1989. Fueron los años de mayor crecimiento antes del periodo especial en el país, donde el país se industrializó fuertemente, construimos una nueva planta de níquel, etcétera, etcétera. Hubo un desarrollo industrial importante, aunque sectores de alta tecnología que ya emergieron, y es muy importante señalarlo, en Cuba. En 1971, con la primera computadora que produjo Cuba, y en 1981, con el inicio de la industria biotecnológica, no encontraron espacio en el CAME y Cuba tuvo que desarrollar caminos independientes para avanzar en esas direcciones, es decir, no se abandonó lo que se consideraba de avanzada, aunque no estuviera en el CAME en estos años. Se produce el derrumbe de los países socialistas europeos, empieza el periodo especial en 1990, y tenemos que atravesar una larga etapa de enfrentamiento a todas las dificultades que trae el periodo especial, que va a tener un periodo de caída desde 1989 hasta 1993, cae el producto 35%, el país pasa a una estrategia de sobrevivencia, y mantener en lo posible el desarrollo. Eso fue una estrategia también muy original de Cuba, hubo que hacer ajustes para acceder al mercado internacional, desaparecieron todas las facilidades de crédito que teníamos, y el país sufrió mucho con el periodo especial. Yo nada más que voy a mencionar una cifra, y fue la alimentación de la población. Nosotros requeríamos 2.218 kilocalorías diarias y 56 gramos de proteína para mantener una alimentación estable. A partir del año 93 bajamos a 1.863 kilocalorías y a 46 gramos de proteína, y eso se mantuvo por debajo del mínimo hasta el año 97. La población perdió peso, surgieron enfermedades oportunistas, todas las neuropatías en esos años, que golpearon también a la población con un nivel de incidencia de 464 por cada 100.000 habitantes. Es decir, no fue poco lo que se sufre por la población en esos años. Vendrían nuevas condiciones a partir del año 2004, que se recupere el Producto Interno Bruto del año 89, con nuevos acuerdos comerciales con Venezuela, que cambian el signo de la balanza comercial del país. Y eso permite iniciar una etapa de altos crecimientos. De una mejor construcción de ese camino propio al que usted hacía mención. Después de haber resistido y recuperado lo que perdimos en el periodo especial, que se perdieron 15 años, desde el 89 al 2004, viene una etapa de inicio de la recuperación, hasta que en el 2009 se llega a la conclusión de que es necesario abordar de una vez el tema del desbalance financiero externo. Es decir, la ausencia de financiamiento externo suficiente para nuestras necesidades de desarrollo que el país no podía generar por sí mismo. Y viene entonces la etapa que se arrancó en el 2009 y en la cual estamos todavía de creación de condiciones para un desarrollo sostenible del socialismo. ¿Cuál sería esa forma? Bueno, un desarrollo sostenible es aquel que te permite a ti tomar financiamiento externo, garantizando que lo puedas pagar en el tiempo adecuado e ir poco a poco escalando en tu capacidad de desarrollo a partir de crecer a ritmos mayores y a partir de tener una mayor inversión. Eso se va logrando gradualmente. Este camino no ha sido sencillo. Vamos a decir que tiene una etapa de avances hasta el 2018. Ya en el 2019 está el impacto de las medidas de Trump contra Cuba, más de 242 medidas. Y hay una caída en el crecimiento por primera vez desde el año 93 en el 2019, 0,2%. 2020 entra la pandemia, cae el producto casi 11% y ya 2021 y 2022 la recuperación ha sido muy lenta porque en el 2022 entra otro factor negativo, la guerra de Ucrania, que ha producido incrementos de precios, ha producido un descalabro en toda la economía internacional y nuestros ritmos de crecimiento están por debajo de la recuperación esperada. Así que tuvimos nada más que 1,3% de crecimiento en el 2021 y 2% en el 2022. Es decir, vamos a demorar más en recuperarnos de esta última contingencia que ha aparecido en la economía del país. Pero las estrategias que se han diseñado en este sentido han sido buenas estrategias. ¿Han sido estrategias propias a partir de esos aprendizajes que se tuvieron a comienzos de la revolución? Yo pienso que fueron estrategias propias porque si bien tuvimos en cuenta experiencias de otros países, los diseños no calcaron otras experiencias literalmente. Es decir, tuvimos en cuenta lo que se hizo por China, lo que se hizo por Vietnam, pero no cabe, ningún país puede copiar un modelo de otro e implantarlo. Y por suerte nosotros no lo hicimos tampoco. Hay compañeros que siguen planteando, bueno, hacer lo que hicieron los chinos, hacer lo que hicieron los guirnambientes. Bueno, podemos tomar en cuenta eso y hemos hecho cosas parecidas a ello. Por ejemplo, la apertura a la inversión extranjera. Pero la forma de abrirse, por ejemplo, la inversión extranjera es diferente. ¿Por qué? Un pequeño detalle. Cuba está bloqueada. Entonces lo que hizo China, lo que hizo Vietnam en ese sentido no puede ser igual porque no están bloqueados. Entonces hay un cambio también en el modelo de dirección. China y Vietnam son economías de mercado socialista y Cuba es una economía socialista que tiene en cuenta el mercado. Y aquí vamos a ir ya entrando en el otro aspecto. En la otra parte del programa, porque queríamos saber cuál es el papel del mercado y la propiedad privada en el socialismo. Usted hablaba de las características singulares que tiene el socialismo cubano. Y, por tanto, ¿qué le diría a ustedes a esos que proponen como solución darle un rol hegemónico al mercado en el caso cubano? Mira, para empezar hay que desmentir, echar a un lado una falacia y es que el mercado produce desarrollo. El mercado produce crecimiento. Y hay un detalle aquí importante. El concepto de desarrollo en Cuba, expresado por Fidel desde el triunfo mismo de la revolución, no es el desarrollo de crecimiento económico solamente, es desarrollo económico y social. Y Cuba llevó esas dos cosas parejamente a lo largo de todos estos años. Es decir, Cuba no está solamente porque crezca la economía y que después el producto se reparta a como dé lugar, que es lo que produce el mercado con todas sus desigualdades. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco es cierto que países que son de economía de mercado avanzaron extraordinariamente solo con el mercado. No. Tú te fijas en la experiencia de Corea del Sur, la experiencia de Singapur, la experiencia de los tigres asiáticos. Hubo gran intervención del Estado para garantizar que el mercado no paralizara el desarrollo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no es el mercado así automáticamente que produce desarrollo. El mercado tiene que ser corregido. Y lo estamos viendo ahora. ¿Qué está pasando con la quiebra de los bancos en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el Estado norteamericano interviniendo para salvar los bancos? Es decir, no es el mercado. No, no, no. Es el Estado que moviliza sus recursos como clase dominante que es para la clase dominante económica del país para evitar que se produzca un colapso económico en ese sentido. Lo mismo está pasando en Suiza. Lo mismo está pasando en Alemania en este momento con el Deutsche Bank. Es decir, tú dices, bueno, ¿dónde está el automatismo del mercado? ¿Dónde está el mercado que puede con todo? No, no, no. En el momento de crisis el Estado echa a un lado la teoría y va a rescatar el mecanismo de mercado y a reproducir nuevamente el sistema hasta la próxima crisis. Vamos a decirlo en esos términos. Disculpe, me quería preguntarle, ¿por qué ha sido tan importante para la Revolución Cubana el aspecto social en todos los frentes, pero específicamente en la economía? Bueno, yo voy a retomar un poquito el punto anterior a partir de lo siguiente. La creación de un sistema socialista, es decir, la experiencia de la construcción socialista empezando por la experiencia soviética, entró en un terreno totalmente ignorado. Es decir, no había experiencias anteriores en este sentido. Hubo que aprender sobre la marcha y de luego se cometieron errores también. Ahora, ¿qué demostró la vida? ¿Y qué demostró el fracaso del socialismo en países que subestimaron el desarrollo social? Que no puede haber avance, no puede haber desarrollo, si no hay, junto con el crecimiento económico, un desarrollo social. Un desarrollo que permita la realización del hombre como ser humano, que permita su integración consciente al desarrollo de la sociedad y asumir todos los costos y riesgos que eso implica. Y esto es una tarea ciclópea. Es decir, hay que convencer a las masas, hay que asumir sacrificios, hay que cambiar la mentalidad, una frase muy empleada entre nosotros, para pensar como país, como lo hemos dicho acá, para pensar en las necesidades de todo antes de pensar solo en las necesidades individuales. Y eso lleva un cambio totalmente en la forma de ver las cosas. Y eso significa, por lo tanto, que tú tienes que desarrollar una estrategia en ese sentido que es compleja, porque el hombre vive además en realidades concretas donde se presentan necesidades, donde la tentación de ir por caminos o atajos que aparentemente producen lo mismo, no te está dando los resultados esperados. Y eso lo hemos tenido que enfrentar nosotros también en estos años. Pero el camino para nosotros está muy claro en ese sentido. Que lo social siempre está primero. Exactamente. Y lo político. Muchísimas gracias, profe. Hacemos otra pausa aquí encuadrando la caja. Ya regresamos y seguimos ahondando más en los temas económicos de nuestro país. Por eso que dije aquella palabra de uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la revolución. Creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Hoy tenemos ideas, a mi juicio, bastante claras de cómo se construye el socialismo. Pero necesitamos muchas ideas bien claras y muchas preguntas dirigidas a ustedes que son los responsables acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo. Bueno, estábamos de vuelta aquí encuadrando la caja y en el segmento anterior el profesor José Luis Rodríguez, que está con nosotros, le reiteramos nuevamente, nos decía que no hay economía sin avance social y que Cuba se ha empeñado en estos más de 60 años en construir un camino propio de su economía, de su socialismo. Continuamos hablando aquí, encuadrando la caja. Profesor, ¿qué retos tiene hoy la economía de Cuba para hacer temas pendientes, los retos que le impone el propio desarrollo y todo lo que se mueve a nivel mundial que también afecta a la economía nacional? Bueno, bien, ya situándonos en el escenario más cercano actual, en los últimos años, nosotros hemos tenido que enfrentar fenómenos externos a la economía cubana sobre los cuales no tenemos control, como la intensificación del bloqueo, como la pandemia, como la guerra de Ucrania, que afectan a la economía cubana y lo que tenemos que buscar es la forma de mitigar sus efectos internamente. Esto lleva a situaciones muy complicadas a la hora de diseñar una política económica. Así, hemos tenido dificultades, por ejemplo, para estabilizar nuestro mercado cambiario con la tarea de ordenamiento que se previó para una situación de cierta estabilidad económica para poderla aplicar y resultó que en el momento que la vamos a aplicar es el momento peor de la pandemia. Y se produjo lo que era inevitable que se produjera, un encarecimiento de los insumos, un encarecimiento del costo de la vida internamente y no se obtuvieron los resultados esperados de esa tarea de ordenamiento. Lo mismo nos está pasando con el mercado cambiario. Se impone, por lo tanto, un programa de estabilización macroeconómica que tenga en cuenta diferentes aspectos. Se puede ir por distintas vías. Yo tengo cuatro aspectos que para mí son centrales hoy en la economía cubana. Primero, tenemos que restaurar los flujos financieros externos, inversión extranjera y créditos. Por eso se está insistiendo tanto en la inversión extranjera. Hay que contar con la inversión extranjera, pero para ello tenemos que liquidar adeudos de alguna manera. No podemos seguir pensando que si tenemos una deuda y no hemos podido pagar que sigan entrando recursos sin que eso tenga nada que ver. Hay que asumir una renegociación diferente de la deuda externa para poder avanzar en ese sentido. Segundo, un programa antiinflacionario. Creo que no tiene discusión. Y nosotros tenemos que hacer que se frene el crecimiento de los precios. Eso no se frena de un día para otro. Eso es como una locomotora que para que frene tiene que pasar tiempo y medidas. Reducción del déficit presupuestario, no emitir dinero sin contrapartida. Hay un grupo de medidas diseñadas para eso. Tercero, hay que aumentar la oferta de alimentos. Hoy estamos bajando el insumo de la población y eso requiere atención tanto para producir como para importar productos. Y finalmente, estabilidad energética. Estamos viviendo la situación que vivimos ya en el 2022 y las medidas emergentes que ha habido que tomar para poder continuar con una estabilidad que se perdió en los últimos años. Es decir, que esta estrategia aplicada en los próximos años debe darnos crecimiento entre 3-4% anual, no mucho más que eso. Y eso nos permitirá incrementar el nivel de vida y mejorar las condiciones, digamos, subjetivas de transformación del hombre ante las complejas realidades que le toca vivir. En resumen, no podemos hablar de que este ha sido, como dijo el general de ejército Raúl Castro en el 2018, un camino fácil, un camino sencillo, un camino muy complicado. Lo es en situaciones normales. Imaginémonos ahora la crisis que estamos viviendo que tiene mejores condiciones para enfrentarla que cuando empezamos el periodo especial. Por eso hay diferencias entre el potencial que existe ahora. ¿Existe? Porque en la calle dice mucho de que estamos viviendo un nuevo periodo especial. ¿Es esto un nuevo periodo especial? No exactamente, porque en el momento que se produce la situación de periodo especial, prácticamente el país quedó desguarnecido completamente. Tuvimos que hacer concesiones, tuvimos que reducir niveles de consumo violentamente, ya mencioné las cifras de alimentación. No es el caso hoy día. Hay dificultades, dificultades también. En segundo lugar, en relación a las intensidades de dificultad que se tuvo en el periodo especial, pero no es exactamente el periodo especial, porque tenemos más posibilidades hoy de salir. Pero la situación, a su vez, tiene otras complejidades que es necesario atender. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que en aquel momento, el inicio del turismo produjo un impacto directo positivo. Hoy tenemos que consolidar o reconsiderar el papel que juega el turismo en la economía, porque ya esa etapa inicial pasó y tenemos ahora que volver a un nivel de estabilidad en el flujo turístico que nos permita llegar a los más de 4 millones que tuvimos en el 2018 de visitantes. Hace poco escuchábamos al primer ministro hacer un llamado a que se aumentara, le pedía más, que aportaran un poco más a los trabajadores del turismo. Sí, se requiere que bajen los costos, se sustituyan productos que insumen el turismo con producciones nacionales. Es decir, hay una serie de medidas que se hicieron en el periodo especial, pero que hay que retomar en el día de hoy. Hay enseñanzas del periodo especial para el periodo que estamos viviendo hoy día. Ahora, un resumen final en este sentido es el siguiente. Se usa mucho la idea, o se divulga mucho la idea, incluso entre compañeros de la izquierda, de que, bueno, la revolución avanzó socialmente, tiene un modelo político democrático, etcétera, etcétera, con participación popular amplia, que no me he referido a eso, pero la hay y se demuestra a lo largo de los años. Pero en la parte económica, bueno, se tiende a brindar la visión de que, bueno, la economía cubana no ha servido lo que ha hecho, por decirlo en términos muy breves. Y no es así. El camino ha sido extraordinariamente complicado. El hecho de dejar fuera el bloqueo en el análisis ya te dice a ti que están completamente desasidos completamente de la realidad. Y eso lleva a que tengamos que remarcar que con bloqueo lo que se ha hecho es meritorio. Hemos tenido etapas en las cuales con bloqueo se ha avanzado más fuertemente. Hemos tenido políticas económicas un poco más precisas en ese sentido, que han tenido resultados mejores. Pero, bueno, ahora estamos en una situación en que se juntó el bloqueo, la pandemia, la guerra de Ucrania y todo eso, bueno, lógicamente ejerce una presión sobre la economía que crea situaciones duras, pero no insalvables, que es algo que queremos destacar. Y lo que se ha hecho, yo diría que errores aparte que los ha habido, sin duda alguna. Es imposible una obra tan compleja que no se cometan errores en ese camino. Y los discursos de Fidel en ese sentido, que voy a terminar con eso, lo señalan con mucha claridad. ¿Se ha aprendido de esos errores? Sí, cómo no. Se gestó un desarrollo que se ve en el avance social. Es decir, oye, el hombre, los niños, las mujeres, no son los que teníamos, no ya en el 59, ni siquiera hace 10 o 15 años atrás, el empoderamiento de las mujeres, el avance en el desarrollo social, el código de las familias, por ejemplo, como expresión de ese avance en la conciencia social. Todas esas cosas tienen un valor, que no es un valor numérico, es un valor en términos de avances del desarrollo propiamente de la sociedad cubana que tiene que lidiar parejamente con esos avances con limitaciones económicas muy fuertes. Además, el país ha aportado algo que se menciona poco y es un concepto de la solidaridad, de la conciencia de la solidaridad internacional y nacionalmente, que es algo muy meritorio. Nosotros hemos hecho contribuciones por más de 600 mil cubanos a lo largo de estos 60 años que han echado su suerte con países del tercer mundo a costa incluso de su vida. Es decir, no se trata solamente de una ayuda en educación, una ayuda en salud. Se ha creado un nivel de solidaridad que ya hoy nuestros niños nacen con eso y se ha desarrollado dentro del país en medio de las dificultades, acciones de solidaridad que demuestran que la sociedad es otra. En medio de esas mismas situaciones, de esas coyunturas que usted mencionaba, hemos visto cómo movimientos de solidaridad entre las mismas personas han ayudado a sortear esas dificultades. Hay un elemento de justicia que no quería dejar de señalar y es el esfuerzo de los que tienen que tomar decisiones para dirigir el país. Yo pasé por ahí, no soy un académico puro, pudiéramos decir, y sé lo que significa eso, que tiene que enfrentarse a unas situaciones durísimas donde hay que tomar decisiones que no pueden fallar y tiene que entenderse eso, que son personas igual que nosotros los que tienen que tomar esa decisión. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? Le pregunto. Bueno, se siente un sentido de la responsabilidad que a veces te tiende a pesar muy fuerte porque tú sabes con lo que estás jugando cuando tú tienes que comprar o compras un producto o compras medicamentos para la población. Yo viví momentos en los cuales me decían, mira José Luis, se acabó tan medicamento, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenía que sacar el dinero de otras cosas y ponérselo a los medicamentos porque yo sabía que con eso no se podía jugar. Y hoy tenemos falta de medicamentos, se hacen esfuerzos enormes, pero son 500 millones lo que hace falta todos los años para los medicamentos, nada más. Aparte de la comida, aparte de los energéticos, etc. Entonces el que tiene que tomar decisiones tiene que tomarlas en condiciones muy difíciles. Hace falta de más conocimiento, no podemos negar eso. Es decir, si tuviéramos una conciencia económica mayor tal vez las cosas serían un poquito más fáciles. Tal vez se mitigarían los errores que se pueden cometer. Pero no podemos subestimar al nivel que está sometido la dirección del país y a todos los niveles en relación a las decisiones que tiene que tomar, cómo tomarlas y cómo manejar toda la información que tiene que dominar un dirigente para poder evitar equivocarse. No ya avanzar, sino evitar equivocarse. Eso es un elemento que yo creo que hay que destacarlo porque es real y es justo. Y yo tengo aquí un planteo que me parece que es algo, como yo le decía a los estudiantes, es algo para tenerlo ahí en la cabecera de la cama cuando nos acostemos, que es lo que dijo Fidel el 17 de noviembre del 2005. Probablemente uno de sus últimos discursos de mayor trascendencia. Él hace un balance y dice lo siguiente. Una conclusión que he sacado al cabo de los años entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía del socialismo o que alguien sabía cómo construir el socialismo. Aquí está hablando del copismo, de copiar y todas esas cosas. Cuando los que se fueron, que fueron los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo, dando lugar a nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Los jóvenes. Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores y ni cuenta nos dimos. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirlo hoy son ellos, refiriéndose al imperialismo. Nosotros sí. Nosotros podemos destruirlo y sería culpa nuestra. Esto es para llevarlo todos los días, analizándose autocríticamente qué estamos haciendo para ver cómo nosotros erramos menos y avanzamos más. y todo eso en medio de una transformación compleja del hombre, la sociedad, con gente que no resiste las carencias y emigra, lo cual nos lleva a una pérdida de fuerza de trabajo calificada. Entonces, tenemos que sustituir esa fuerza de trabajo calificada con una mayor productividad y eso implica que tenemos que hacerlo con pocos recursos y tenemos que responder a las necesidades de todos los días, no solo las necesidades de más largo plazo, las cosas urgentes, los cuatro puntos, eso que yo mencionaba. Es decir, son múltiples tareas, pero hay un convencimiento que yo por lo menos lo tengo y creo que la mayoría de nuestra población lo tiene a distintos niveles de entendimiento y es que la solución está en el socialismo. Pensemos cómo sería esta situación si no hubiera un país socialista aquí. La vacuna. La vacuna moderna hoy en Estados Unidos, una dosis vale 130 dólares. ¿A quién hubiéramos podido vacunar nosotros en este país que tienen 92% de vacunación hoy día? Y ya va por la tercera dosis de refuerzo. Exactamente. Es decir, son cosas que, bueno, tienen que argumentarse, tienen que explicarse, tenemos que ganar mucho en ese sentido, cómo comunicar, cómo explicarle a la gente las cosas, identificar los problemas de las personas. Aquí hay una encuesta que se desarrolla, ya hace un tiempo no se desarrolla porque no hemos tenido los recursos que lleva, que es la encuesta de la situación económica de los hogares. Y ahí aparecen cuatro puntos que te indican claramente dónde están las preocupaciones de la población. Primero, no me alcancen dinero. Eso creo que no hay que explicarlo demasiado. Segundo, los problemas con la alimentación. Hoy se gasta más, en algunos casos, el 54% de los ingresos en comida. Tercero, la vivienda. Tenemos un déficit habitacional fuerte que hay que cubrir. Se trató de hacer en el 2005, 2006 un esfuerzo grande en este sentido, pero construir 100.000 viviendas en un año para salvar el déficit, que es más de 900.000 viviendas, es un esfuerzo gigantesco para el país. Hoy no puede hacerse a corto plazo. Y por último, el transporte. Porque eso te roba un tiempo y te hace ser improductivo en millones de dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta eso, que son las preocupaciones más latentes de la población, los problemas de la inflación, hay que trabajar con la perspectiva, pero además con los pies puestos en la tierra de lo que está pasando hoy día y cómo resolver los problemas que tenemos hoy día. Y además con una concesión teórica de los principios del marxismo, de la ciencia económica, de la ciencia política, que tenemos que dominarla. Y que quienes toman las decisiones y tienen la responsabilidad de llevar las riendas del país también son seres humanos. También son seres humanos. Y que trabajan lo que usted decía y que trabajan para continuar construyendo ese camino propio, esa construcción del socialismo cubano que llevamos ya 63 años y que no ha estado exento de errores, pero se ha avanzado mucho más y se ha rehecho y se han compuesto y se han enderezado esos caminos. Así ponemos punto final, le doy las gracias, profesor, ponemos punto final a este cuadrando la caja donde indagamos los puntos en los problemas de la economía cubana, propusimos soluciones porque recuerden, no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así podremos estar un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. cubanos y el timbirichi levantan tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi y un timbirichi 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 hay nada más timbirichi 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 corre, corre, saca tu licencia y montate timbirichi y aprovecha timbirichi aprovecha ahora timbirichi que no te dan pa' un toyota y tampoco un mizubichi timbirichi timbirichi en cada cuadra un comité y una pila una pila timbirichi timbirichi grabaste repetimos timbirichi que no te dan pa' un toyota la, 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 la timbirichi óyelo bien timbirichi